Tenemos aquí la imagen del círculo unitario cuyo centro es el punto A, el punto B se ubica en el círculo y del punto B se ha tirado una línea que es perpendicular con la parte positiva del eje X para ubicar el punto D, para formar así el triángulo ABD. Nos dan el ángulo BAD que mide pi sobre 4 radianes. Lo que quiero hacer en este vídeo es que usemos nuestro conocimiento de trigonometría, que usemos nuestro conocimiento de triángulos para calcular diversas cosas, lo primero que vamos a calcular es la medida del ángulo, vamos a ponerlo acá, la medida en radianes del ángulo, del ángulo ABD, del ángulo ABD, de hecho hagamos eso primero y después calcularemos lo demás, así que supongo que le diste pausa al vídeo e intentaste hacerlo por tu cuenta. Calculemos el ángulo ABD, conocemos dos ángulos del triángulo, conocemos estos dos ángulos del triángulo, así es que podemos calcular el tercer ángulo. La cuestión aquí es que nosotros sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es de 180 grados, pero aquí estamos considerando los ángulos en radianes, así es que podríamos decir que la suma de los ángulos interiores de un triángulo suman pi radianes, pues 180 grados equivalen precisamente a pi radianes, así es que este ángulo más este ángulo más este ángulo van a sumar pi, así es que este ángulo, el ángulo ABD, vamos a ponerlo de la siguiente manera, la medida del ángulo ABD más el ángulo que nos dieron, el ángulo de pi cuartos más pi cuartos más este ángulo, este ángulo recto que mide 90 grados, 90 grados equivale a pi sobre 2 radianes, así es que más pi sobre 2 radianes más pi sobre 2, esto tiene que ser igual a 180 grados, que es pi radianes, así es que esto es igual a pi. Despejamos entonces la medida del ángulo ABD, para obtener que la medida del ángulo ABD es igual a pi, menos pi medios menos pi cuartos, hemos restado pi cuartos y pi medios a ambos lados y esto es igual, como un denominador es 4, esto es 4pi sobre 4, esto es 2pi sobre 4 menos 2pi sobre 4 y esto es menos pi sobre 4, hacemos la resta, 4pi menos 2pi menos pi, es 4pi cuartos menos 3pi cuartos, lo cual es igual a pi cuartos, así es que la medida del ángulo ABD es la misma que el ángulo BAD que es pi sobre 4, este ángulo de aquí mide pi cuartos. ¿Y de qué nos sirve esto? ¿De qué nos sirve saber que este ángulo es pi cuartos? Si sabemos que este ángulo mide pi sobre 4 y este ángulo también mide pi sobre 4 radianes, pero también sabemos que este es el círculo unitario, es decir, sabemos que el segmento AB mide 1, es el radio del círculo unitario. ¿Qué más podemos conocer de este triángulo? ¿Podemos conocer la longitud del segmento AD y la longitud del segmento DB? Claro, como tenemos dos ángulos que tienen la misma medida, por lo tanto, los catetos opuestos a esos ángulos van a tener la misma longitud, quiere decir que este lado va a ser congruente con este lado. Puedo reorientar este triángulo para que sea más fácil darnos cuenta de esto. Si yo lo volteara, aunque no lo voy a voltear completamente, si hago que el triángulo se vea así... si hago que el triángulo se vea así... a ver, déjame hacerlo mejor... déjame hacerlo mejor... si hago que el triángulo se vea así, necesito el ángulo recto... vamos a poner claramente... este sería mi ángulo recto... si hago que el triángulo se vea así... visto así, este es D... este es B... y este es A... este sería el ángulo recto... este es pi sobre 4 radianes... y este también es pi sobre 4 radianes. Como los dos ángulos de la base son iguales, sabemos que es un triángulo isósceles, no puede ser un triángulo equilátero, pues los tres ángulos no son iguales. Sí, si los tres ángulos fueran iguales, el triángulo sería equilátero, pero no, este es un triángulo isósceles. Si los ángulos de la base son los mismos, los lados opuestos a dichos ángulos van a ser iguales, estos dos lados son iguales y el triángulo es isósceles. ¿Y de qué nos sirve eso para calcular la longitud de los lados? Si consideramos que este lado tiene longitud x, entonces este lado tiene longitud x, si este lado tiene longitud x, entonces este tiene longitud x, entonces si ahora utilizamos el teorema de Pitágoras, tenemos que x cuadrada, el cuadrado de este cateto más el cuadrado del otro cateto más x cuadrada, es igual al cuadrado de la hipotenusa, es igual a 1 al cuadrado. Sumamos para obtener que 2x cuadrada es igual a 1, dividiendo entre 2 obtenemos que x cuadrada es igual a 1 medio, despejamos x sacando raíz a ambos lados, para obtener finalmente que x es igual a la raíz de 1 medio o 1 sobre la raíz de 2. Y a mucha gente no le gusta obtener una expresión donde hay un radical en el denominador, así es que vamos a racionalizar el denominador, para esto vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2 y obtenemos en el numerador que 1 por raíz de 2 es igual a raíz de 2 y en el denominador raíz de 2 por raíz de 2 que es igual a 2. Ya hemos calculado varias cosas interesantes, hemos calculado la medida del ángulo ABD en radianes, hemos calculado la longitud del segmento AD y del segmento DB. Ahora lo que quiero hacer es que calculemos seno, coseno y tangente de pi sobre 4 radianes, basándonos en el trabajo que hemos hecho. Empecemos con el seno, lo voy a hacer en naranja, empecemos con el seno de pi sobre 4 radianes. Y de nueva cuenta, te invito a que le pongas pausa al vídeo, consideres las definiciones del círculo unitario y los cálculos que hemos hecho para obtener tu respuesta. En la definición del círculo unitario de este ángulo de pi sobre 4 radianes con respecto a la parte positiva del eje x, donde el rayo terminal intersecta el círculo unitario, las coordenadas de ese punto son lo que determinan el coseno y el seno del ángulo. Así es que las coordenadas de este punto van a ser coseno de pi cuartos en la coordenada en x y la coordenada en y es seno de pi cuartos. Y aquí entonces, ¿cuál es la coordenada en y? Que es seno de pi cuartos, es esta longitud que es el valor de x, por lo cual el seno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿cuál es el coseno de pi cuartos? Nuevamente te invito a que le pongas pausa al vídeo y lo calcules por tu cuenta. ¿Cuál es la coordenada en x del punto? Es esta longitud que es x, que es raíz de 2 sobre 2, con lo cual coseno de pi cuartos es igual a raíz de 2 sobre 2. Ahora, ¿cuál es la tangente de pi cuartos? La tangente de pi cuartos es seno de pi cuartos sobre coseno de pi cuartos, seno de pi cuartos sobre coseno de pi cuartos, ambos son iguales, esto es raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2, esto es igual a 1. Y eso hace sentido, recuerda que la tangente de este ángulo es la pendiente de esta recta y vemos que a medida que avanzamos x unidades horizontalmente, nos elevamos x unidades, la pendiente es el cambio en y sobre el cambio en x, que en este caso es x sobre x, que es igual a 1.